O sea que en Puebla va a ocurrir lo que hemos advertido en la nacional y en otras partes, que el que sea coordinadora o coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Puebla podría ser el próximo gobernador o gobernadora. Exactamente. Y no solamente eso. Hay una tendencia de que se logre carro completo. En 2018 fueron 6 de 6 porque compite Puebla, Presidencia de la República, Gubernatura, 217 municipios, senadurías, diputaciones locales y federales. Y entonces en 2018 fue 6 de 6, carro completo. Y se advierte que en estos momentos, si hoy fueran las elecciones, la preferencia está 6 a 1, 6 de 6, gana Morena. O sea que Puebla está ya en esta visión aportando rumbo al plan C también. Ya estamos en esa. Bueno, lo que tenemos claro es que se tiene que garantizar ese carro completo y sobre todo las mayorías. Por eso hace rato que decía si Puebla está preparada para esa izquierda, para una mujer de izquierda, está preparada para que este movimiento, esta transformación continúe, para que llegue a donde no ha llegado y se dé la garantía de la reforma judicial. Hoy fue uno de los compromisos que hicimos, ¿no? Que se tendrá que dar cumplimiento a esa reforma judicial que tanto le urge a nuestro país. Que incluye que la gente vote por sus ministros y ministras, magistrados y magistradas. Pero para eso debemos tener las mayorías. Claro. A ver, Claudia, ¿te van a dejar llegar? Perdón por preguntarlo así, pero tengo la percepción que en Puebla siguen enquistados, a lo mejor ya no necesariamente bajo el morenovallismo, pero sí las mafias, los arreglos. ¿Sí o no? Mira, sí se ha observado también una activación de la oposición muy notoria. El actual alcalde municipal, que bueno, fíjate, en 2018 había sido invitado por el gobernador Barbosa a que se pasara a Morena, era su candidato. Pues como la insaculación sale que sea mujer, pues entonces invita a Ana Teresa Aranda, hoy diputada federal del PAN. Ella no acepta, se hace la encuesta de todos modos, y aunque ella era más conocida, yo era menos conocida en identidad con el proyecto, que es el mecanismo de la encuesta de Morena. Yo era la única que venía del movimiento, era la única de Morena. Y entonces eso, en los ponderadores, hace que sea yo la candidata. Y lo comento porque en 2021 sí se observó, la operación que vimos aquí en Ciudad de México fue la misma que se hizo en la zona metropolitana del estado de Puebla. Se pierde la zona metropolitana, igual que se pierde casi la mitad aquí de las alcaldías en Ciudad de México. Y el modus operandi, los grupos de poderes fácticos que se empiezan a mover son exactamente los mismos. De hecho, Claudio X. González, Calderón, Pox hicieron un búnker en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en el proceso 21. Y ahora que fue el informe del actual alcalde municipal, panista, que por cierto ya volvió a endeudar a la ciudad de Puebla, que está dejando en la ruina con estos sobrecostos que está haciendo y sobre todo todo en publicidad, en su informe estuvo Claudio X. González. Es decir, sí están amenazando de querer hacer las mismas operaciones y no hay que echarnos a la maca, ¿no? Hay que tener muy claro que estos personajes, si bien no tienen el respaldo del pueblo, sí tienen un respaldo económico que causa mucho daño, ¿no? Que es perverso y no nos queda otra más que trabajar por eso en esa unidad y por eso con esa convicción. Si me van a dejar, no me van a dejar. Yo estoy convencida de que sí, de que vamos a ser respetuosos. Por lo menos, aunque estamos en un proceso interno, en una contienda, no somos rivales entre nosotros. Nuestro verdadero rival está allá afuera. Y no hay riesgo que alguien se vaya a inconformar si no gana al estilo... ¿Cómo se llama? Marcelo Ebrardo, que sea apellida. Oye, ya dijeron que lo están tratando de convencer para que se quede morena. Y también, ¿sabes qué? Mira, ya quedó muy claro. A los berrinchudos, a los coprichosos, nadie los quiere. Ya dijo también Noroña, si alguien se abre, se va por su lado... Se lo chupa la bruja. Se lo chupa la bruja. No queremos que nadie lo chupe la bruja y hay que estar ahí en esa unidad. Yo espero, confío en mis compañeras y en mis compañeros. Hoy firmamos, porque preguntaban, oye, ¿sí firmaron o no firmamos? Sí firmamos, aunque son los mismos documentos con los que nos inscribimos. Es decir, ya los tuvimos que haber escaneado. Hoy lo hicimos nuevamente, con puño y letra, y de manera directa lo fuimos entregando con nuestra coordinadora. O sea, delante de todas y de todos. Así es que, para mí, cuenta mucho la palabra, ¿no? Aprendí así en el movimiento. En tu casa, así nos educaron, así nos enseñaron. Tres principios eran fundamentales. Hacer comunidad, la lealtad contigo misma para poder ser leal con los demás, y saber disfrutar y respetar la vida. El mundo, el universo, lo que nos rodea. El tiempo que nos toque vivirlo. Y creo que esos son tres principios que me acompañan a las personas, pero que además encarna este movimiento y este humanismo que ha iniciado Andrés Manuel. Porque tú abres la puerta, Claudia Rivera Vivanco.